bien mis amigos nos encontramos con federico lalane josea quien está dedicado este torneo de la lnb en su esta temporada 2016 con federico qué significa para usted este torneo que le dedica a la lnb su persona un hombre ligado al baloncesto y que estuvo hace unos buen rato en el comité organizador de la asociación de baloncesto del distrito nacional bueno una distinción de esta categoría que proviene de la instancia más elevada en la organización del baloncesto en nuestro país uno tiene que aceptarla de buen agrado y yo agradezco la distinción don federico recientemente fuimos testigos del torneo de baloncesto superior del distrito nacional en su versión número 40 entiende usted que ese torneo alcanzó el éxito que se había esperado que habían esperado ustedes el torneo tuvo éxito y tuvo fracasos están expresados en una rendición de cuenta que hemos hecho que va a trascender y debe trascender a todos los amantes del baloncesto y a todos los que de una manera u otra ayudan al baloncesto ahí se explica se explica todos los puntos que nosotros logramos de manera positiva pero también reconocemos la parte en que no pudimos lograr ese nivel con la finalidad de que se corrijan en las próximas presentaciones con el nuevo sistema ahora la nueva implementación que tiene la liga nacional de baloncesto partido los domingos a las ocho de la noche y un sistema de round robin de tres equipos usted cree que esto es favorable para el baloncesto que va a ayudar a que el fanático el público dominicano siga interesándose más por el baloncesto bueno yo no no y bien el esquema de juego que se va a hacer y opinar sin saber porque estuve me distraje un poco cuando el presidente decía eso de todas maneras si la organización es buena y hay una base y una experiencia para que no sea de otra manera y se creen los mecanismos para atraer la juventud y los no jóvenes también porque haya un nivel de seguridad interna porque la seguridad externa la general eso es preocupante y puede influir de alguna manera y negativa la seguridad general estoy hablando de la seguridad en el país que nosotros aquí puede pasar cualquier cosa aquí mismo donde estamos aquí pueden entrar dos tipos o un tipo a tirar tiro aquí adentro como se viene dando en el mundo casi con la con toda la entonces ese aspecto de jugar a los domingos a las ocho de la noche es una una innovación que yo quisiera que dé buenos resultados don federico ya equipos como los soles de santo domingo este los leones de santo domingo tiene sus nuevas localidades ubicadas especialmente las barriadas del distrito nacional porque esas barriadas practican mucho el baloncesto a su manera entiende usted que va a atraer fanáticos y van con penetrarse su mismo equipo con la fanaticada de esos barrios absolutamente creo eso eso es importante cada instalación deportiva que se hace del deporte que sea en barriadas es un paso de avance para el desarrollo físico y hasta mental orgánicamente hablando de la juventud yo estoy muy de acuerdo con eso bueno damos las gracias a don federico la lana jose por su tiempo y a quien está dedicado este torneo de la liga nacional de baloncesto en su año 2016 muchísimas gracias don federico gracias a ustedes y denme el recuerdo a pío con nosotros